Me tiene entre medio los cables. Me acabo de encontrar la llave de un auto camino para acá arriba. No me cuesta antiparra. Aquí tengo que seguir derecho. Para seguir derecho esta es la mejor línea. Para abajo. Ya he botado en el camino. Está buena. ¿Como estamos? ¿Le molesta si me cuelgo? No hay problema. Eso niños no se hace. Es muy peligroso. Para lado para acá. Para acá para acá. A Melina acá está horrible. Ve como estaba la roca. Vamos ahora hacia arriba y partamos con esta carrera. Vamos vamos pelea. Vamos. 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 Vaniga subir. De fondo. de fondo... de fondo... Siempre corro Me cambió Es una sola línea Yo no me salí en línea ¡Woo! Oh, toqueó en la roca natural ¡No cuándo eres! ¡Aquí está mi corto! ¡Qué bueno que no me caí, güey! Oh, calma, cambio de lugar El Ignacio le hizo una chula a la bici y le puso estos plásticos para que se vea más bacán Y yo le contaba que igual está agregando un poco de peso en las ruedas Que no es bueno porque es masa rotacional Y aparte el viento te agarra un poco más Pero se ve bacán, güey Son dos tips que... Si estáis dispuestos a bancarte esas dos cosas Joaquín, ¿cómo conseguiste la lucas para comprar esa bicicleta? Para conseguir la lucas para comprar esa bicicleta estuve como un año entero trabajando en Yumo Como con esa visión de que todo vale la pena como a puro esfuerzo Todo el esfuerzo será recompensado Claro, al final siempre vale la pena y sí que valió Esa es la actitud, la FUS y con transmisión de enduro Transmisión XTR Basta XTR con un piñón 11.46 parece Claro Ahí le ponía un 32 y se te va a hacer harto más ligar Pero va a perder velocidad final ¡Bueno! ¡Voy! La calma antes de la tormenta 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Vale, dale! ¡Vamos! 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 esta cuerpa como se ha tomado eso fue mejor bueno Andrés Deja de tocarte, amor Roca Park Bueno ¿Cómo se llama la serie? Están haciendo Derecho Esa es cuelga Tres, dos, uno Dale Ok Ok Esa es No 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 Bien, bien? Si, tranqui. El enfoque de esta camara ya no funciona, eh. Vamos, vamos! No, 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 no. No, no, no. Oh, bueno. Este es Gerard. Si, este es Carlito. Dale Carlito. Este es el, dale. Dale dale hueo no. Estos están bajando los que vieron el Red Bull Rampage. O pantalones blancos. Me mataría si supiera que lo estoy grabando. ¿Es tu hermano? ¡Luis! ¡Saluda! ¡Porraza para el viejito! ¿Voy? A sentirlo un poquito ¿Suficiente para mí? Esta es una hueá que quiero hacer hace mucho rato Cabeza para atrás nomás No entendí ni una hueá ¡Jajaja! Cachete este giron de una de descenso ¡Boom! Hermoso ¡Wow! Esas banderas no me gustan ¡Cachete! ¡Dale palito! ¡Vamos! 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 ¡Bueno! ¿Qué voy a hacer? ¡Backflip! Te va a salir bacán yo creo ¡Está bueno el salto! ¡Yo no perro! ¡Muy bien! ¡Caí huevo! ¡Como saco el papá loco! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Gracias! 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 ¡La raja! ¡Gracias! 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 De las motos para abajo, esa quiero ¿Cuál? El del cortado allá ¿Cómo están chiquillos? Todo bien Ahora pensaba hacer este Aquí a la izquierda Tres New You 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 Wow Uuuhu Llegué para acá, bueno que ya se viene el girchap oh gigante ah 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 ¡Uuuuh! ...síltima era... ...o Ibero... ...inver... ...y mi cuento sería a la sexta hora... ...o Ibero... ...sí, ¡coja! ¡Ahí va Javi! ¡Oh Dios, qué bonito, Chris! ¡Ándale, compón! ¡Oh, va a servir! ¡Oh! 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 ¡Sí, Javi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, Javi! ¡Vamos aquí en el BMX, en los Team Jump, llevándose, dirigiendo hacia la tarima! Javi ¡Oh! ¡Bien! ¡Bumba, bomba! ¡Beléctalo! ¡Vamos! 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 ¡Bomba! Este anda lindo este, cuan, la cagó. Dirigiendo hacia la tarima. ¡Vamos! ¡Vamos buscando a Aire, Wim! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡3,60! ¡Oh! ¡Aquí está ahí buscando el tiro! ¡Dale, dale, dale, Fari! ¡Eso, ¡bomba! ¡Oh, corto! Casi, 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 casi. Viene viajando también aquí. ¡André! ¡Oh, cabrón! ¡Qué motivado! ¡Telweep ahí! ¡Qué plan! ¡Oh, ahora fina con el aire, cabrón! ¡Suis unir! ¡Por vecina! ¡Hijo! ¡Oh, en la tarima! ¡Qué limpio! ¡Oh, en la tarima! ¡Oh, en la tarima! ¡Oh, en la tarima! ¡Suis unir! ¡En el segundo! ¡Indianés! ¡Uh! ¡Dable, vale, fin de aire, cabrón! ¡Una! ¡Filado! ¡Ve a competir, dejarlo todo! ¡Vale, fin! ¡Arriba la tarima! ¡Oh! ¡No, en la tarima! ¡Dale, dale, dale! ¡Una, dale! ¡Opa, dale! ¡Wiva, ahí! ¡3 sesenta en el segundo! ¡Oh! ¡Vale, fin de aire! ¡Garón! ¡Ahhh, güey! ¡No, cabrón! ¡No, bueno! ¡No! 3.60 y uy ya se tiene gracias a la tarifa dale ahí toque no salió la musquita vale gracias a la tarifa gracias a la tarifa y y y y y y ¡Gracias! ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡2.60! ¡Nohan! ¡Nohan! ¡Excelente! ¡Abriendo el barrio! ¡1.60! ¡Vale! ¡Oh! ¡Vamos a buscar mi huella! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Pero qué lucha! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Excelente extensión! ¡Vamos, John! ¡Dale, buen! ¡Go! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pobre Eupa! ¡El primero! ¡El primero! ¡Dale, buen! ¡Vamos, Nico! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Des sesenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!